Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Ecuador en dos ruedas Hoy nos encontramos en Avenida de la Chiris y Río Coca, por si acaso necesiten información Hoy nos encontramos en un almacén distribuidor directo de lo que es la marca Daytona Nos encontramos en Electroecuador Si pronuncié mal amigos, estoy un poco nervioso, la gente me ve porque no tengo puesto mascarilla Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse, estar pendiente Sin más vamos a conocer un poquito más de la Daytona, la Adventure Motor 200 Una moto muy interesante, me han solicitado bastante Es una moto muy similar a la Ranger, que también es DJ200 Pero este es Adventure, Adventure dice ahí Vamos a conocer un poco más de esta motocicleta, ¿sí? Bueno amigos, de entrada vamos viendo que la motocicleta es muy similar a la Ranger Es muy similar, si vas rápido yo creo que te vas a confundir con facilidad Pero hay detalles que yo si tomo muy en cuenta, por ejemplo el acabado en lo personal No quiero que lo tomen mal en lo personal Yo veo que Daytona tiene un mejor acabado en el tema de lo que son los plásticos, los stickers En lo personal Si a ti te gusta más la Ranger, respeto tu decisión, no quiero tampoco hacer sentir mal a nadie Vamos viendo que en la parte delantera tiene un faro normal Tipo punta de diamante con una luz halógena H4 Tiene aquí lo que es LED Como digo, esta moto es muy similar a la Ranger Va a tener aquí lo que es luz LED Vamos viendo que tiene un piquito chévere Aerodinámico Muy bacano, muy chévere Me gusta, me gusta porque esto te ayuda a romper el viento y te lo ayuda a desviar al motor Vamos viendo que ahí tiene lo que es una suspensión de una buena medida Se la ve bastante bien para este tipo de motocicleta Vamos viendo que en la parte delantera vamos a encontrar un aro con lo que es de magnesio Con una numeración 110, 70, 17 Una perfecta combinación en el tema de llantas para que la moto también sea bajita Está bastante bien por esta parte Bien proporcionado lo que es el tema de llantas para las personas bajas Y en la parte delantera vamos a encontrar lo que es un disco de freno Acompañado de una mordaza de dos pistones Muy bien por el tema de seguridad Bastante bien por esta parte De ahí vamos viendo que tiene estos ladrones, esos cobertores de tanque Bastantes, se podría decir, agresivos De ahí vamos viendo que en la parte del tanque tiene unos cobertores bastante chévere Que te ayudan a desviar el viento y te ayudan a protegerte del viento Cuando vas en lugares fríos, te ayuda a desviar el viento Sea como sea te va a proteger del viento Es muy bueno, muy útil Te ayuda a desviar el viento al motor Para que el motor esté en una muy buena temperatura Vamos viendo que está bien diseñada por esta parte de la motocicleta Como digo, el acabado me gusta, me gusta el tema de los plásticos Es mucho mejor para mi punto de vista que la Ranger Vamos viendo que tiene un protector de motor De metal Algo chévere para que te proteja del cárter Por si acaso llega a saltar lo que es una piedra Bastante interesante Vamos viendo que aquí ya en el motor El motor es muy muy bueno Bueno, veo que es un motor no R, pero si es un motor de muy buena calidad Solo ve que es un motor a cadenilla Bueno amigos, hablemos del motor Este motor es un motor a cadenilla Estar pendiente Como reconociamos un motor a cadenilla Es por el tensor de cadenilla que está aquí Por el tensor del deslizador de cadenilla Estar pendiente Vamos viendo Esta motocicleta cuenta con un cilindraje cúbico de 199 centímetros cúbicos Que equivale a 200 centímetros cúbicos Vamos viendo Esta moto genera 16.5 caballos de fuerza Genera más que un motor a propulsor Lo que es el tema de fuerza Genera un poco más de fuerza que los motores a propulsores Estar pendiente Vamos, empecemos desde arriba Tiene lo que es un árbol de levas Dos válvulas Tiene lo que es seis velocidades estándar Contrapese en el cigüeñal Solo cuenta con encendido eléctrico Estar pendiente Estos motores que generan más compresión O son mejores motores, más modernos Tampoco quiero desmerecer al motor a propulsor Pero es un, este obviamente es un motor más moderno Con seis velocidades Estar pendiente Ya generan un poquito más de fuerza Si, por el simple hecho de ser motores de cadenilla Generan mucho más torque Que es algo muy bueno Lo bueno que esta motocicleta como decía Viene con una cadena 4.28 Bastante bien Bastante bien Vamos viendo que todo está bien Donde tiene que estar Me gusta este diseño del protector de motor Claro está que es de metal Podría ganar un poquito de peso a la motocicleta Esta motocicleta pesa un promedio de 110-115 kilos Se la ve grande No gusta Pero es clásico Es estar pendiente Si, es clásico No es que la moto pese Bastantísimo Vamos viendo que tiene un monoshock Regulable O estar pendiente aquí Es regulable Aquí podemos ver Cuando tienen los hilos En la parte de aquí Tú puedes regular La rigidez de la motocicleta Algo muy chévere Que depende del camino Tú lo puedes ir regulando Vamos viendo que tiene estribos retráctiles Bastante chévere En la parte de atrás Vamos a encontrar lo que es Un disco de freno Acompañado de una mordaza De un solo pistón Por temas de seguridad Se lo ve bastante bien En la parte de atrás Vamos a encontrar una llanta Con una numeración 140-70-17 Estas llantas vienen en marca cordial Yo recomiendo siempre cambiar Las llantas por unas de mejor calidad Estar pendiente que el escape Ya viene con un acabado diferente a Ranger Viene con un estilo cromado Bonito No es que esté mal La verdad Me gusta esta motocicleta Mucho más En ese estilo En los gráficos En los stickers No voy a mentir Voy a ser muy sincero En esta parte de aquí Pero está muy similar Casi un 95% Hay pequeños detalles Que pueden ir variando Vamos viendo que las direccionales De aquí atrás Son LED Tanto en la parte delantera Como en la parte posterior Un porta placa Bastante bueno Aquí también tiene un acabado Bastante chévere Fibra de carbono Similar Luces LED En la parte posterior Lo chévere es que viene Con esta parrilla Agarradera Como más No sé cómo más Decirlo Que ustedes pueden agarrar O pueden poner aquí Una cajita Para que puedan llevar Cosas prácticas Para el día a día Es muy chévere Muy bueno Vamos viendo que también Tiene aquí el guardabarro El guardalodo Se lo ve De muy buena calidad No es que se va a salir Con facilidad Y una parte Ya del kit de arrastre Vamos a encontrar Una cadena 428 Una cadena Algo estándar Con el tema De lo que es La Wolf El kit de arrastre De esta motocicleta Es muy similar A la Wolf Golf 200 Espero hacer un video De esta motocicleta Un kit de arrastre 428 Como decía Una cadena normal Estándar Sin o ring Vamos viendo que tiene Un basculante Cuadrado Aquí lo bueno Es que ellos Te dicen La capacidad de carga Que puedes llevar La motocicleta También te indica Cómo tiene Tensada la cadena Cositas muy útiles Que si tú le pones Atención Es muy bueno Que tomes Estas recomendaciones Que te dicen aquí Vamos viendo Tiene Todo bacano Una patita de cambio Bastante chévere Me gusta esta motocicleta Me gusta el color Del motor Muy bonito Muy chévere Me gusta el acabado El diseño O sea Se han tomado La molestia De trabajar En el diseño Del motor La pata de cambio Perdón Los cambios Es primera para abajo Y de ahí Todas para arriba Así La misma tecnología Que tienen La mayoría De estas motocicletas Me gusta Se la ve Más Maciza Que Que la Ranger Como decía El asiento No es un asiento Biplaza Pero si es un asiento Que tiene doble nivel Para que tengas Para que el conductor Tenga un mejor estilo De manejo No vaya Tan incómodo Con el pasajero Igualmente El pasajero Se ve que tiene También un espacio Bastante prudente Estar pendiente Con el tanque Estos son cobertores El tanque es pequeño No es grande El tanque se llena Con un galón Perdón El tanque se llena Con tres galones Y medio La autonomía Es de un promedio De 130 A 135 kilómetros Por galón Todo depende De la ciudad Como su estilo De manejo Estar muy pendiente Con estos datos Pero de ahí El tanque no es que sea grande Como lo muestra aquí Vamos al volante Me gusta la posición De manejo De esta motocicleta Vamos viendo Tiene un mando normal Aquí tiene lo que es El paso de energía Aquí tiene para prender Las luces Encendido eléctrico En la parte de acá Vamos viendo Que tiene aquí El choque El choque manual Cositas muy interesantes En esta motocicleta Me gusta el parabrisa Que te ayuda A desviar el viento Te protege de las piedras Cuando vas en ruta Te protege De los insectos Dependiendo La ruta que tengas Si vas a estar en la cosa Sabemos que allá Hay bastantes Moscos Y de todo un poco Si Vamos viendo Estar pendiente aquí Con el velocímetro Porque es Análogo y digital Aquí nos indica Lo que es revoluciones Por minuto El velocímetro acá Es digital Donde nos indica La capacidad de gasolina Los cambios El kilometraje Y la velocidad Un tablero pequeño Bien distribuido En la parte de aquí Tiene lo que es la llave Para poner contacto No es como la de demás motocicletas Que lo tienen por la parte de acá Estar muy pendiente Me gusta el acabado del volante Un acabado muy chévere Tiene perlas muy bonitas Me gusta Como dije Me gusta lo alto de la motocicleta Ya que es bastante bien Mides 1.60 1.63 Vas a andar bastante bien En esta motocicleta Para la ciudad Para el tráfico Para el día a día La verdad A mí me gusta en lo personal Me gusta bastante Se lo recomiendo Bueno amigos Hemos llegado al final del video Esperemos que te haya gustado Te haya encantado Estar pendientes Este local de Daytona Tiene los precios Los mejores que he visto Está ubicado aquí En avenida de la Chiris Y Río Coca Estar muy pendientes Ahí está el nombre Del almacén Electro Ecuador Un almacén bastante chévere Tienen variedad Tienen guantes Chompas Electrodomésticos De todo un poco El precio aquí de promoción Está en 2.200 dólares La motocicleta año 2020 Estar muy pendiente Te recomiendo Cualquier información Que necesites Te voy a dejar abajo En el enlace El contacto De este almacén Para que tú puedas Comunicarte directamente Con ellos Para que un asesor Te pueda ayudar Personalizadamente Te dé una atención Chévere Sin más amigos Buenas rutas Chao Nos vemos Hasta un nuevo video